Es el rancho SJT de Tesuatlán, Oaxaca. ¡Fuerte el aplauso! Sí, señores, vámonos entonces a cerrar el bloque. ¡Atención, señoras y señores! ¡Mi gente hermosa! ¡Allá viene el hombre! ¡Lo mira! ¡Lo puede hacer la mosca! ¡Lo mira! ¡Lo puede hacer la mosca! ¡Eso! ¡El rancho central en la liecita, el caballo se muero! ¡Lanches en la rierita! ¡H wallpaper, laices en la rierita! ¡Ey! ¡Me apenas se nic准an y acta que a veces en la rierita, le幕 ¡Lanches en la rierita! ¡Lanches en la rierita, aprender! ¡Lanches en la rierita, me a 一ceptar larierita, voy a un rancho superior! ¡Lanches tus invitaciones de los abogados de la rierita! ¡Lanches en la rierita, venados de la rierita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!